Bueno, recuerde que en el caso del Seguro Social hay varios capturados, incluso hay gente que se ha traído al extranjero, se ha traído al país, es un proceso de investigación, hay que ubicar a estas personas porque no crean que andan tan libres como pensamos, sin embargo tenemos alertas a nivel de Interpol para trabajar en la ubicación de ellos, estamos trabajando ya con algunos casos concretos, lo que pasa es que esto lleva un proceso y tenemos que ser cautos y ser cuidadosos a la hora de ejecutar estas cosas. Recuerde que la Fiscalía tiene una unidad especializada que es la Unidad Anticorrupción y cuando ellos piden apoyo pues se les proporciona este apoyo, sin embargo es una obligación de la policía también a actuar si ya existen las horas de captura. Señor Ministro, prácticamente los otros que rodean este tema del caso del Seguro Social, Julieta Castellanos Rectoras ha dicho que la Policía Nacional no ha capturado ni uno tan solo, que lo ha capturado la Policía Militar de Horten Público, ha dicho don Juan Jiménez que ya tiene la lista de Interpol de dónde está la gente del Seguro Social, qué pasa con la Secretaría de Seguridad, qué siguen esperando para las capturas. Bueno, no quiero discrepar con la Rectora, sin embargo quiero decirle que con la Fiscalía trabajan muchos policías que trabajan en unidades especiales y estamos colaborando con ellos. ¿Qué pasó con los señalamientos de enriquecimiento ilícito del actual director de la Policía? ¿Qué más documentación han presentado? Bueno, ese es un proceso que está en el Tribunal Superior de Cuentas, son ellos los que van a determinar si la denuncia de la DICP tiene fundamento. Pero ya él, el director general, pues presentó una solitud al Tribunal Superior de Cuentas y está en proceso esa investigación. Señor ministro, ya las autoridades de Conatel han dicho que la compañía muy bien es realmente el resultado de la salida de llamadas de los órdenes. ¿Esto traería una reducción también de crímenes y instituciones dentro de esos sectores? Es una combinación de acciones, o sea, reducir el acceso a la tecnología en las cárceles, también mejorar nuestros agentes que cuidan estos reos, y también mejorar los controles internos en los presidios. Así, si es necesaria la reducción también de la tecnología, del acceso a la tecnología de estos reos. No solamente del caso de las telefonías, sino el caso, por ejemplo, del uso del cable en los centros penales. A través de un cable, pues usted puede comunicar a través de internet también. Señor ministro, va a haber remoción en los distintos centros penales, tengo entendido, luego de todo lo que se ha detectado, porque aparentemente hay policías penitenciarias que están conmudidas por estos mismos criminales. Se está haciendo una evaluación de todo el personal de los centros, tengo entendido, los centros penales, para tanto el personal administrativo como el personal de seguridad, verdad, que están encargados de este proceso. Se está trabajando en eso. ¿Qué tipo de estrategia estamos utilizando para dar con el paradero de estos 10 prófugos de la justicia que ha identificado el Ministerio Público? Señor ministro, tenemos entendido que el señor José Serra se encuentra en Nicaragua. Bueno, estamos trabajando, como le dije, o sea, tenemos que estar en coordinación con el Ministerio Público, porque ellos tienen unidades trabajando en este caso, y tenemos que distribuirnos los casos para no estar a veces trabajando sobre un mismo blanco. ¿No están durmiendo el sueño de los justos? ¿Están capturados? Tampoco, no están durmiendo, si hay varios capturados, va a que mucha gente. ¿Pero faltan 10 minutos? Javier. Pues los vamos a buscar y los vamos a capturar. ¿Cuál es la operatividad de la policía? ¿Más miembros fuera de la Policía Nacional? ¿Se está quedando sin miedo? No, pero recuerde que en junio entraron casi mil policías nuevos y en diciembre vamos a tener mil seiscientos nuevos policías. Entonces estamos manteniendo el equilibrio siempre de la policía y tendrá que ir creciendo en los próximos años. ¿La propuesta de presupuesto para el 2017 en el sector de seguridad es la suficiente? ¿Espera más o qué valoraciones a eso al respecto? Bueno, estamos en un plan de crecimiento a cinco años plazo con la policía y a medida que vayamos avanzando, pues el Estado nos tendrá que estar dando los recursos para contratar más policías.